Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta soberanía, a la casa del pueblo de los quienes vivimos en el Estado de México, alrededor de 16 millones de personas. Sean todos ustedes bienvenidos a este Poder Legislativo. Quiero felicitar sobremanera el esfuerzo, la ocupación de las legisladoras y legisladoras que están aquí al frente, quienes han venido desarrollando temas verdaderamente importantes en nuestra entidad, particularmente a la legisladora Nayuritsi Leva Piñón, quien hoy coordina los trabajos del Foro Violencia y Feminicidios en el Estado de México en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Qué afortunado encuentro y discusión, compañeras y compañeros. Es nuestra entidad la entidad que registra el índice más elevado en violencia hacia mujeres. Es particular, antes era un tema de la zona metropolitana del Valle de México, que se observaba en los municipios más poblados, en Chalco, en Nezahualcóyos, en Ecatepec, en Tecámac, en Tultitlán, en Naucalpan, en Planepantla. Pero hoy se observa por igual en municipios poblados urbanos que en municipios rurales. Ayer acudí a una secundaria, la Secundaria Técnica Número 88, ubicada en Ecatepec, y sorpresa me llevé de que me decía la Sociedad de Padres de Familia que seis de cada diez madres de los alumnos de esa escuela secundaria son madres solteras, madres que por alguna razón tienen la responsabilidad de ser madre y padre, que ha venido a complicar sobremanera el nivel y captación educativa de los menores. Hoy mismo, en estos momentos, se está llevando a cabo en el municipio de Tlanepantla una audiencia en donde se están desahogando los alegatos que señalan a César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, quien conducía un microbus que corría de Valle Dorado a Chapultepec y está siendo señalado al menos por seis feminicidios cometidos en la zona metropolitana. Un joven menor de 30 años, alias El Coqueto, y le corresponde a esta legislatura, a este poder, el actualizar nuestro marco normativo. Recuerden ustedes que es facultad exclusiva de este poder, el poder modificar nuestra Constitución, las leyes que de ella emanan y por supuesto que es de ocuparse de este tema. No es un asunto de señalar a un partido político, es un tema de una problemática social que estamos viviendo en nuestra entidad y que le corresponde, nos corresponde a 75 representantes populares, que estamos al frente de la 58ª legislatura, ocuparnos de atender este grave problema por lo que hace a las normas y al tema del presupuesto. Por eso espero que los trabajos que hoy desarrollen, la información que aquí se dé a conocer, den como conclusión una serie de acciones para socializarlos en los grupos parlamentarios, en las comisiones correspondientes, para que se generen un conjunto de agendas en los que podamos coincidir. Yo estoy seguro que la presencia de mis compañeras y compañeros habla de su responsabilidad y ocupación de este tema. Y estoy seguro que habremos de construir sinergias para que en breve podamos construir, encabezados por nuestras compañeras, una agenda que nos permita garantizarle a todos los habitantes, pero especialmente a las mujeres, adolescentes y a todas las mujeres de nuestra entidad, circular, caminar, transitar, estudiar, hacer su actividad ordinaria de manera libre, sobria y segura. Enhorabuena por estos trabajos. Siendo las 11 horas con 34 minutos, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro Violencia y Femicidios en el Estado de México en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Que sea todo un éxito. Muchas gracias compañeras y compañeros.